Hoy corresponde la segunda parte de Marcos capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, primer mensaje de Cristo, primer sermón, primera predicación, por lo menos en su vida pública. El tiempo se ha cumplido. Cuando dice el tiempo se ha cumplido, está haciendo referencia a las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban hacia alguien que habría de venir. Y él está diciendo, las profecías se cumplieron, ya el tiempo llegó, yo estoy aquí. Y dice, y el Reino de Dios se ha acercado. Cuando dice el Reino de Dios, el Reino de Dios en este contexto se refiere a Cristo mismo. Es una persona, Dios queriendo gobernar la vida del ser humano. Y dice, arrepiéntanse o arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese fue el primer mensaje de Cristo. Luego vamos a ver versículo 16 que dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Venid en pos de mí es vengan detrás de mí. Y haré que seáis pescadores de hombres. O sea, vengan, síganme y los voy a hacer que ustedes se conviertan en pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué les llama la atención de este versículo a ustedes? ¿Qué frases o qué frase o qué parte de lo que hemos leído hasta ahora les parece interesante? Que dejaron todo por seguir a Jesús. Muy bien. Usted ha dado en el clavo. Esa es la frase que a mí más me encanta de este pasaje. Ellos eran pescadores. ¿Y sabes lo que eso significaba? Ahorita esto no es muy común, pero en ese entonces esa era una ocupación muy importante. Porque ser pescador era la manera como ellos trabajaban para ganar el sustento para su familia. No necesariamente pescaban para comerse los pescados. Pescaban porque tenían un comercio con los pescados. Vendían los pescados, hacían el dinero y así llevaban el sustento a la casa. Esta gente estaba trabajando en las orillas del mar de Galilea y Jesús aparece allí. Qué tremenda sorpresa, ¿verdad? Que esta gente a lo mejor ni se imaginaron a lo largo de toda su vida que algún día estos pobres pescadores, porque era un oficio de muy baja categoría, iban a estar de frente nada más y nada menos que del Hijo de Dios. ¿Ustedes se imaginan eso? Que esta gente, bueno, nosotros somos los del peor oficio. Porque en ese entonces era algo despectivo. Porque dían a pescado, porque se oponían al sol, sudaban y andaban, como decimos en Venezuela, violinúo. Violinúo quieren decir con mal olor en las axilas. Sí, o sea, esta gente, ese era su trabajo. Y se les rompían las redes porque en el mar o en el agua, muchas veces habían árboles, habían palos que se caían, pedazos de ramas que las olas se traían y las tendían. Creían que eran peces que traían y resulta que eran árboles, pedazos de ramas y les rompían las redes. Nosotros llamamos atarraya eso, las redes. Y tenían entonces que ponerse a coser para continuar, porque necesitaban llevar el sustento a las familias. Y de repente aparece Jesús en medio de esa faena de ellos y los mire y los llame y les dice, hey, síganme, yo tengo un oficio para ustedes distinto al que ustedes están haciendo. ¿Cuál será ese oficio? Síganme, vengan detrás de mí y yo los voy a hacer a ustedes. No pescadores de pescados, de peces, sino pescadores de hombres. Y lo interesante, como ella dice, o sea, se ve fácil, ¿verdad? Pero imagínate que como que yo esté trabajando, mi oficio, imaginemos, olvidémonos de ser pescador, pensemos en otro tipo de oficio. Y de repente aparezca un personaje que yo ni sé quién es, sin saber quién es, porque estos no sabían ni siquiera quién era este hombre. Y de repente me diga, mira, sígueme, ven detrás de mí, deja tu oficio y yo te voy a dar otro oficio. Yo le seguiría por curiosidad, pero yo no estaría tan seguro. Y si no, yo digo, va, pero yo tengo que estar seguro. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Qué me vas a ofrecer? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Seguro dental? ¿Seguro médico? ¿Qué sé yo? O sea, ¿cómo es que yo me voy? Vente y sígueme así, tan arriesgado. Esta gente... ¿Qué voy a mantener a mi padre? Ajá, ¿de qué me voy a alimentar? ¿Cómo voy a llevar el sustento a mi casa? Porque Pedro estaba casado, tenía una suegra, tenía suegra, tenía esposa. Y las mujeres piden, ¿verdad? Se maquillen. Bueno, no sabemos si las mujeres de Pedro se maquillan. Entonces, ahí estaba Pedrito. Y entonces, lo interesante es que cuando Cristo le dicen, síganme, ellos no lo piensan, ellos no lo dudan. Ellos no comienzan a vacilar en sus mentes, ya va, pero ¿y de qué voy a vivir? ¿Qué trabajo me vas a dar? ¿Qué beneficios voy a tener? Ellos simplemente dejan sus redes y comienzan a seguir a Cristo. ¿No es eso interesante? Y dejar las redes allí. El punto es que no digan, ya vamos a llevarnos las redes por si acaso. Si esto fracasa, volvemos otra vez a las redes, para tener algo seguro. No, ellos dejaron sus redes ahí. O sea, cualquier otra persona podría tomar las redes de esta gente. La estaban abandonando ahí. Ay, qué bueno, vendría otra gente buscando, ¿verdad? De qué vivir y encontrar esas redes allí. ¡Wow! Me conseguí esta herramienta de trabajo. ¡Buenísimo! ¿Quién habrá dejado esto aquí? Ellos dejaron sus redes y comenzaron a seguir a Jesús, siendo una persona totalmente extraña para ellos. ¿Qué cosas nos pide Dios a nosotros que dejemos que podrían representar estorbos en nuestra vida personal, familiar, para seguirle? ¿Qué excusas, cada vez que vamos a evangelizar en la comunidad, pudiéramos hacer una lista de las excusas que la gente presenta? Mi trabajo, mis hijos, llego cansado, ese día voy a salir a comer, aquello y lo otro, ¿verdad? Para muchas excusas, pero esta gente, cuando Jesús le dijo, síganme, ellos simplemente se levantaron y le siguieron sin ningún tipo de cuestionamiento, arriesgándolo todo. Y yo estoy casi seguro en un 100%, no, pues ya no sería casi seguro, ¿verdad? Yo estoy seguro 100% que esta gente ni siquiera entendió qué significaba ser pescador de hombres. Porque, aparte de que era un extraño para ellos, la frase que usó no fue una frase, es como que le dijera, mira, dejen de ser pescadores de peces, que yo los voy a poner a ser carpinteros, porque Jesús era carpintero. O les voy a dar una profesión más digna, podría ser, ¿verdad? Pero los voy a dejar, dejen de eso que yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Quién pesca hombres? Eso es absurdo, eso no tiene lógica, eso no tiene sentido. Pero otra cosa que me llama la atención es que Jesús pudo haberse acercado a gente con mejor posición que ellos. Esa es... A gente mejor preparada, estudiada académicamente. Los intelectuales estaban en el templo, eran los fariseos, los saduceos, eran los maestros en leyes, eran los abogados, eran doctores en la ley, y esta gente eran cuello blancos, eran gente pudiente, habían ricos, gente que guardaba las leyes, los mandamientos. La gente más próspera de Israel, eran considerados gente guardadora de la ley, porque ellos asociaban, si guardan la ley judía, que eran leyes prescritas por Dios, prosperaban como consecuencia, como efecto. Jesús pudo haber ido a ellos, pero no fue así. Jesús fue a la gente más abandonada, más marginada, más dejada a un lado. Y el mismo Pablo más adelante va a escribir en su carta a los corintios, él va a decir que Dios escogió a lo más vil, a lo menospreciado, a lo tenido en poco. Aquello que el mundo desprecia, a lo necio de este mundo. Aquellos por los que nadie daría una locha, nadie daría una moneda, nadie daría una carta de referencia. Aquellos patas en el suelo, como decimos nosotros en mi país, no sé si en los de ustedes, esos guantenorios, esos indios patarrajadas, como decimos en México, ¿verdad? Allá es donde él fue, y ahí le hace una oferta. Vengan, síguenme, vamos a ser los pescadores de hombres. ¿Qué creen ustedes que significa ser pescadores de hombres? No me dejen predicando solo porque si no, paramos a las 3 de la tarde. ¿Qué crees tú? Ganar almas, ganar personas. ¿Para qué? ¿O para quién? Para Jesús. Ser pescadores de hombres, ser pescadores de hombres indica una misión muy importante que Dios quiere que sus seguidores cumplan. O sea, yo sigo a Jesús, la primera condición es seguir a Jesús. Después que sigo a Cristo, tengo una noticia. Oh, conocí al Maestro, conocí al Mesías, conocí a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Me quedo con eso? ¿Me lo callo? Eso es lo que yo admiro del Pastor Cocker. Que él siendo americano, él se mete en las comunidades. El sábado pasado nos sacaron una pistola. Yo no la vi. Lo vio fue Alejandro. Andábamos con Alejandro porque tocamos a una puerta y la persona salió con una pistola. En tono amenazante. O sea, imagínense ustedes. Eso arriesgamos nosotros. Pero el corazón del Pastor y también el mío y también de Alejandro que ahora se nos ha unido es que queremos ayudar a las personas. Los estamos tratando de pescar para Dios. Y la gente no valora eso. Pero siempre pongo el ejemplo de una hormiga. Si usted tira acá un turrón de azúcar o afuera, aquí no digo porque aquí a lo mejor no llega una hormiga. Es difícil que llegue. Pero por ejemplo afuera, usted tira un turrón de azúcar y de repente va pasando una hormiguita por ahí. Y a veces el turrón de azúcar se va a parar y la va a saborear. Y después que la saborea, ella no se la va a comer solita ahí. ¿Sabe lo que ella va a hacer? Se va a ir a la colonia de hormigas y le va a avisar a todas las hormigas que ha encontrado un gran tesoro. Y después van a venir todas esas hormiguitas en filita. Y entre todas van a agarrar el turrón y se lo van a llevar a la cormera y se lo van a comer entre todos. Esta es más o menos la idea y la connotación a través de esta metáfora que les estoy presentando. Si nosotros de verdad hemos conocido a Cristo, si de verdad estamos siguiendo a Cristo, no nos podemos quedar callados. Tenemos una misión importante. Es muy importante ser portadores de lo que hemos recibido, de aquel de quien hemos conocido. E ir allá a mi vecina, no tengo que ser muy preparado. Partiendo de mi testimonio, yo ahora sigo a Cristo. Hay que hacer luz. Hay que hacer luz en medio de las tinieblas. E ir y decirles, hey, ¿saben una cosa? Yo conocí a Cristo. Yo vivía en pecado, yo andaba en esta condición. Pero ahora conozco a Cristo. Y Él me ha mostrado el camino a ser como esta hormiguita para que vayamos todos a buscar ese turrón, el turrón, el tesoro de la salvación que hay en Cristo Jesús. Entonces, bueno, esta es la reflexión que nos queda aquí y qué importante que Jesús viene a gente, a gente, como dice Karina, pobre. Y que su único recurso que tiene para ganar la vida, Jesús le dice, dejen eso, muchas veces, síguenme a mí. Porque el que encuentra a Cristo, encuentra el tesoro más grande y la satisfacción más plena que no puede competir con cualquier cosa que tengamos. Hable más duro porque estamos grabando aquí. Claro, es que el Señor te capacita. El Señor a quien llama, lo capacita. Y por eso pasó tres años con sus discípulos preparándolos y después de discípulos los llamó apóstoles. Que significa enviados, los mandó a predicar. Bueno, pero vimos la semana pasada que el pastor nos compartió que el motivo de Cristo, el modelo que Cristo presentó es la motivación correcta, la manera correcta y el mensaje correcto. Y no necesitamos presentar todo el contexto bíblico, sino hablar desde nuestras propias experiencias en conversaciones comunes y corrientes. Ese es el secreto para llegarle a la gente. Y la gente acepta eso, la gente necesita de Dios. La gente puede, a veces yo me sorprende porque a veces uno dice, ¿será que le toco la puerta? ¿será que le hablo o no? Y uno dice, no, a lo mejor me van a correr o me van a echar agua caliente o algo. Pero la gente está receptiva y hace preguntas. Entonces eso indica que, como dijo Cristo, no podemos contradecir el Cristo. Dijo, la mía es mucha, pero hay un problema. Los obreros son pocos. Hay mucha gente que quiere escuchar. O sea, mía significa cosecha. Los frutos están allá, pero las iglesias están encerradas en cuatro paredes. Y los miembros que van a las iglesias no estamos haciendo el trabajo. Tristemente decirlo, pero es así. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias por sus participaciones. Y preguntémonos, ¿qué me está pidiendo el Señor que yo deje? ¿Puede ser pecados? ¿Puede ser nuestros propios recursos? ¿Puede ser alguna cosa? ¿O qué me está pidiendo Dios que yo utilice? Porque, vean ustedes, esta gente era diestra en una profesión, en una ocupación, en pescar. A lo mejor Dios nos ha entregado un talento y ya nos hemos ejercitado en el mundo en ese talento. Y Dios quiere que usemos eso para su obra. Por ejemplo, yo antes de ser cristiano, ¿qué usaba yo? La guitarra. Ahora uso la guitarra, el piano, la música, los instrumentos para adorar a Dios. Ese instrumento que yo usaba antes para el mundo, para cantarles a las mujeres, a los placeres y a los vicios, ahora yo lo utilizo para Dios. Es más o menos lo que Dios le dijo a ellos. No van a dejar de ser pescadores. Ustedes tienen una buena estrategia. Lo que pasa es que le voy a cambiar el ambiente y la audiencia. Ya no van a ser peces reales, sino personas. Entonces tenemos talentos, dones, habilidades, destrezas que tenemos nosotros. Y tal vez Dios nos está diciendo, quiero que pongas eso que tú tienes a mi servicio. Esa es la reflexión que les voy a dejar acá.